Vivimos en un país en el que cada vez hay más gente mayor que tiene necesidades de compañía y de actividades con las que ocupar su tiempo y conocer gente. En Cataluña, una de las entidades más importantes que trabaja este ámbito es Amix Parlagen Gran, que desarrolla su tarea centrada en el ámbito del voluntariado de acompañamiento a personas mayores y evitar las situaciones de soledad. En el caso de las personas LGTB, el apoyo que podrían recibir de su descendencia es más reducido que entre las personas heterosexuales, porque no han tenido hijos ni hijas de forma tan generalizada. Esto pide un trato específico que permita un mayor apoyo hacia el colectivo, en función de sus necesidades. Te puedes encontrar con una persona gran, gai, lesbiana, trans, bisexual, que tenga la percepción que no tiene nada a amagar y no necesita nada específico o que sea el otro punto contrario que la vida está tan armadizada o tan amagada que mai osaría ir a una entidad que sigui especificada per a estas personas. Y entre el medio tenemos estas personas que sí que son capaces de ir a una entidad como la nuestra pero que al menos de los tiempos sí que viuen la necesidad de que una persona les pugui fer companyia i que aquesta persona pugui entendre millor les seves vivències, les seves particularitats. Les persones grans, va arribant gent gran amb necessitats de tot tipus i sí que hi ha gent que arriba dient em sento sol, em sento sola, ¿vale?, com una necessitat, com la principal necessitat. Hi ha gent que ve a treballar altres temes però veus que en el seu discurs darrera hi ha una necessitat de tenir algú més, de algú que te escolti. El perfil del voluntariado que quiere atender a personas mayores LGTB es muy concreto, suele formar parte del colectivo y quiere dedicarse a algo diferente. De voluntariado que vaya destinado al mundo gente gran, por una parte tenemos los voluntariados que tienen a ver con el acompañamiento, por una parte tenemos el acompañamiento telefónico, tenemos un voluntario que setmanalmente es dedicado a hacer trucadas a una serie de personas con quienes así lo hemos acordado, que son personas que están solas y, bueno, tenen una conversa simplemente con la idea de hablar con alguien, de tener a otro lado que pueda escuchar como te sientes, todo eso, ¿vale? Después tenemos también los acompañamientos esporádicos, eso es, yo soy una persona gran, estoy solo, estoy sola, y resulta que necesito anar al mecha o necesito anar a hacer la declaración de la renda, necesito anar a algún lloc, necesito que me acompañe algú porque no puc solo sola y resulta que hay una persona voluntaria que me acompaña, ¿vale? Que aquí, puede ser, yo acompaño a una persona y punto, o yo acompaño a esta persona y acaba creando una relación y cada vegada que esta persona necesita algún truque a mí. Raúl Díez es uno de los voluntarios de la Fundación Enllás que hace acompañamiento a domicilio y nos explica su experiencia con Rogelio. Yo voy a pedir que me interesaría hacer asistencia a una persona, a casa de una persona de gente gran, para hacerle compañía, hablar y establecer un cierto vincle personal, que yo pueda hablar de la vida, que él pueda explicarme cosas de su vida, ciertas necesidades, ayuda, pero me gustaba algo más específico en ese sentido, más que suporte telefónico o algún otro tipo de voluntariat. Yo voy a ir a su casa, ella me estaba esperando y nos vamos presentar, vamos a tomar un café y bueno, vamos a comenzar a hablar una mica. Yo le había muchas preguntas sobre su vida, ¿no? Es una persona gran que ha vivido mucho y bueno... Yo notaba que él también tenía ganas de charlar y explicar cosas, porque supongo que es gente que se sent muy sola. Raúl explica que hasta ahora, sobre todo, ha escuchado y le parece que Rogelio ha tenido una vida muy interesante. Se han ido viendo y también han hablado por teléfono. Para mí, la experiencia de momento está siendo muy enriquecedora. Yo creo que es muy importante o a mí me ayuda en el sentido de que preocuparte por algo otro, hace que no seas tan egoísta de preocuparte tan solo de tú mismo. Y a mí, para mí, eso es positivo. Puntualmente, la Fundación Jazz ha ofrecido acompañamiento hospitalario para las personas que no tienen familia. Otras personas voluntarias se dedican a dinamizar actividades destinadas a personas mayores que les sirven para conocer gente, para relacionarse y salir de casa. Entre las actividades que ofrece Enllas hay una sesión de cine, una tertúlia o un taller de bienestar emocional, todos de periodicidad mensual. Además, un voluntario organiza cada mes una caminata de tres horas y adaptada a gente mayor. El febrero ya vamos a comenzar a hacer las caminadas y bueno, ha venido gente, no mucha, y un cop al mes hacemos sortidas. En Enllas han sido, más que recorros, han sido pasajadas. O sea, hemos hecho el Llobregat, el Delta del Llobregat, porque vamos a los trenes. Hemos hecho dos a Collserola, con un día que hemos hecho algunas, y muchas también por Barcelona. Pero dejando el centro, siempre exteriores de Barcelona, barrios. La gente descubre cosas que no las conocía. Viviendo en Barcelona que no conoces y no te mueves y no buscas. Yo he buscado documentación, hago fotocopias y ya te digo, y voy un día antes o dos días antes para saber que todo esto está en condiciones. Yo me lo paso muy bien, para mí son experiencias que son muy válidas y que vale la pena hacer senderismo. Me vale la pena, es que es una cosa más de la tuya vida. Y t'omple mucho de satisfacción. Cuando vuelves al centro, estás ple, estás, no sé, deixas todo. Bueno, yo aconsejo que se faci, que vale la pena. Y por eso ofreixo a la gente que se apunti a venir a caminar conmigo, si valen venir o si no. Hasta ahora se atienden a casi diez personas mayores a partir de siete personas voluntarias, la mayoría de las cuales son hombres, a pesar de que hay de todas las edades y con diferentes grados de formación y experiencia en este ámbito. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.